...de tema, con un total de 24 participantes, la Comisión del Senado encargada de escoger a los aspirantes a miembros de la Junta Central Electoral, culminó este lunes la quinta jornada de entrevistas. Aneo de Semartich nos cuenta más. Entre los entrevistados de este quinto día se encontraba al actual miembro de la Junta Central Electoral, Carmen Inver Brugal, quien busca repetir en el cargo y atribuyó a la arrogancia y autosuficiencia del personal de informática de esa institución el fracaso de las elecciones municipales de febrero pasado. La misión de la OEA sí lo sabía, y los técnicos de la Junta sí lo sabían, y pretendían resolver, en una carta que tiene el Pleno que yo escribí, yo dije que la arrogancia y la autosuficiencia nos arriesgó, porque por la tarde ellos todavía creían que podían solucionar el problema. Durante la jornada, los comisionados también escucharon al ex miembro de la Junta, José Ángel Aquino, quien aspira a volver a formar parte del nuevo Pleno, y durante esta entrevista declaró que el organismo de comicios no debe continuar siendo un órgano contemplativo. Lamentablemente, en los últimos siete años, el registro civil ha estado abandonado, según nos confirman toda la información que tenemos. Tenemos que relanzar la reforma de modernización del registro civil, mejorar su infraestructura, su equipamiento, volver a hacer el Plan Nacional de Declaraciones Tardías. Entre los aspirantes evaluados este lunes, se encontraba además el director de elecciones, Mario Núñez, quien pidió no descartar para siempre el voto automatizado. Ponderar, evaluar esta alternativa de votación, no con una implementación inmediata en los próximos procesos, pero sí de cara a fortalecer esa figura e implementarlo cuando estemos todos preparados para ello. En devolverle con resiedumbre ética y ser precisamente garante de la transparencia en lo que tiene que ver con la institucionalidad de la Junta. Hasta el momento, 84 de 393 aspirantes han sido entrevistados por la Comisión Especial del Senado en los primeros cinco encuentros. Aneudis Martich, CDN.